hola qué tal espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal adelante ay dios mío algún día dejaré de reírme con esta tontería que hago pero yo soy así y así seré no puedo cambiar a estas alturas de mi vida vamos a seguir con el tuc de las fragancias otoñales fabricando en pleno otoño una fragancia de dios que la he traído por aquello de la novedad aunque yo de dios de esta línea pues para otoño usaría muchas otras cosas considero que es una gran preparadora de la piel para hacer un leyendo fantástico con ella misma en su línea con el touch con él bueno con diferentes tus de parfum quiere decir con diferentes que me ha asustado porque he visto hay una cosa blanca y digo que es eso es spa la cosa blanca pobrecito como se entere que le he llamado cosa blanca hola es spa citó guapo ahí viene ahí es spa citó bueno vamos a hablar de cosas blancas y en entre ellas está el porfum de j'adore de dios bien ay mira no he leído todo lo que pone aquí en francés pero bueno como no tengo gafas de leer pues me limitaré a mi hoja de excel que dice madre selva dulce no sé si lo pondrá por aquí madre selva dulce jamín sambac solar notas verdes de la savia del tallo magnolia de china aterciopelada elegante bonita neroli de balogui fresco como el agua el neroli la esencia de flor de azahar del naranjo y el agua de rosas ahí tampoco es una rosa esto no es un poquito de rosas impresionante agua de rosas al ser envase acuática acuosa no cabe duda es una fragancia que una longevidad mínima en mi piel es un suspiro ya lo he hecho cuarenta mil veces con lo cual en otoño como para después de la ducha cha 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 pues hombre yo para mi economía tiene demasiado precio para usarla así aunque yo la siento así de duchas con la piel todavía casi húmeda cha 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 a modo de body mix para preparar la piel para perfumarte en serio ese es el concepto que yo tengo de esta fragancia y como tengo ese concepto lo digo vamos a por unas fragancias preciosas me he saltado la c de chanel de carolina el búlgar y bueno en fin me he saltado muchas pues ya tiraremos para atrás no pasa nada voy a por la de gucci que yo quería hablar gucci gorgeous gardenia pin tengo que estar con un ojo aquí yo otro ojo en los perros vale ya que empezáis a lo tonto y termináis mordiéndoos este gucci gucci flora gorgeous gardenia y gorgeous jasmine las dos si una es buena la otra es mejor son muy distintas esta me la compré en tamaño pequeño por el precio ya la compraré en tamaño grande el año que viene por ahora siguen exclusiva en el corte inglés con lo cual tendré que esperar esta me pareció brutal me pareció una locura impresionante bellísima fragancia bellísima la de gardenia las dos son muy florales claro alberto morillas y un orin blanc con lo cual que puede salir mal nada esta es una fragancia de 2021 esta es de 2022 esta con una flor del peral yo tengo puesto aquí entre paréntesis mandarina italiana y frutos rojos tendría que olerla pero no la voy a oler porque tengo mucho ahí todavía y no sé si me va a apetecer aplicarme alguna creo que hay una que sí que me está diciendo hola me está sonriendo literalmente y esa como me sonríe literalmente así o sea con sonrisa pues es muy probable que me la dé por tanto no me voy a dar esta en el corazón absoluto de jazmín y gardenia blanca y la flor bella del frangipani que no se evoca a islas paradisíacas exóticas y bellas con lo cual que os voy a contar de este bombón de aroma a mí me vuelve loca y veo a personas que me dijeron a mí no me huele mucho tal pues lo siento lo siento porque esto es esto es fantástico esto es una bruma de perfume bellísimo con un fondo de un pachulí que es un secado bello elegante rico en matices es que lo tiene todo es que es que es en fin in love con esta totalmente y azúcar moreno y azúcar moreno cuidado moreno que no es azúcar blanquilla con lo cual tiene un aroma bastante distinto la jazmín en eau de parfum también floral también alberto morillas 2022 bla 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 esta sí tiene una esencia de mandarina guau esto es todo guau pero guau desde el principio hasta el final que luego te guste más la una que te guste más la otra para gustos ¿verdad? esto es esencia más esencia esto es un plus de esencia de belleza voy a leerlo rapidito esencia de mandarina italiana esencia de bergamota italiana esencia de pimienta negra y a mí no me hace estornudar sí que pica un poquito se nota la pimienta se nota absoluto de jazmín grande y florum acorde de magnolia absoluto de jazmín sambac esencia de rosa damascena guau 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 esencia de sándalo de australia extracto de benzoína y esencia de pachulí de indonesia primavera verano y chicas que queréis que os diga con este calor chicas chicos porque yo esto del género en los perfumes ni lo he visto ni lo veo ni creo que lo vaya a ver nunca a mi padre le encantaban las fragancias florales y yo a mi padre le veo perfumándose con esto y mi padre era un tiarrón barbudo de lo que tú quieras pero un tío de pelo en pecho como quien dice pero a él le apasionaban los aromas florales como a su hija le apasionan los de incienso las maderas los típicos de chico de congeranio a mi me apasionan que le voy a hacer el vetiver los ahumados me vuelven loca los matices amadrados ahumados a mi masculino me chifla y a mi padre y a mi marido también y a mi marido y a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi abuelo y a mi bisabuelo que les encantaban las fragancias de violeta o sea que es que que queréis que os diga pues que para mí el género lo hay en la genética ¿verdad? hombre y mujer pero a la hora de elegir un perfume yo sinceramente no lo veo no lo veo con lo cual pues las dos de Gucci Flora tanto Gorgeous Gardenia como Gorgeous Yes Man me parecen apoteóxicamente bonitas vamos a por a por mi Carolina Herrera voy para atrás en mi lista de Excel una que sí o sí tiene que estar en todos mis otoños que es que lo vais a comprender de Carolina Herrera otoño y más o menos de estos últimos años ¿qué puede ser? clink 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 el zapatito de tacón que ahora no me acuerdo cómo se llama el good girl por Dios la chica buena esta good girl no sé dónde estás he traído he traído el good girl he traído el very good girl el glam floral de Louis Turner bueno la he traído porque es de 2022 guinda almendra amarga en la salida agua de rosas reciclada azucena en el corazón betiver y vainilla bourbon en el fondo bueno pues la he traído la he traído porque es de 2022 ya está yo me sigo quedando yo mira yo cuando soy de ideas fijas compré este micro zapatito porque ya zapato grande no y de hecho el amarillo que ha salido online no lo he comprado y el dorado que ha salido el midnight ¿sabes? y el dorado que ha salido para navidad christmas 22 pues tampoco lo voy a comprar porque es igual que el good girl normalito vale pues este es el glam con esta brillantina en rosado señorita carolina herrera le ruego por favor que haga zapatillas de deporte estoy harta de sus tacones harta harta muy cansada estoy saturada ya no quiero más zapatos de tacón porque me duelen mucho los pies y me duele el bolsillo también de comprar zapatos de distintos colores que no cambian el aroma ¿qué os voy a contar yo de esto? pues es que café no lo encuentro por aquí pero bueno café cacao almendras yo qué sé bueno ya lo conocéis ¿lo abro o no? a ver Mariami ¿qué estás haciendo? lo estoy abriendo al revés el good girl oye no lo tengo apuntado el good girl estaba yo aquí como mucho good girl supreme superstar super todo el uno el otro el tercero el quinto almendra café salida bergamota limón bueno pues ya lo sabéis hola bueno pues no lo voy a sacar porque cuesta de sacarlo de aquí como no os podéis imaginar esto sí o sí esto es otoño esto es otoño en tus manos esto es muy bonito tiene una personalidad preciosa considero que no sería necesario sacar más zapatos ya tenemos este ya está nardo sampaguita en el corazón raíz de lirio sajamín sampag raíz de lirio el iris flor de azar del naranjo rosa la máscena de Bulgaria abatonca en el fondo cacao vainilla pralier sándalo almizcle ámbar madera casemira que no es madera pachulí canela y cedro bien pues esto es el good girl que a ver diréis se repite más que el ajo pero es que esto tiene que estar en otoño es que claro también tendría que estar el de puntitos dorados sí el clásico pero como no es exactamente lo que me evoca no es aquello que tuve en los años 90 pues este año no lo he traído este año he dicho voy a tomar voy a poner este el del zapatito y el glam y luego he traído otro 212 VIP Rosé smile you take the time to smile tómate el tiempo para sonreír sonríele a la vida lo tengo que tener por aquí 212 entre todos los a ver 212 New York City VIP B.P. Wins Rosé Rosé smile aquí está Rosé ay tengo puesto smiley ah no es que es smiley sí bien edición limitada no he puesto el año me encantan yo soy fantástica esto de que año es de este año del anterior notas picantes de mandarina de Madagascar de Madagascar sí como mi perro es fao grosella negra acorde violet candy dulcecito como de caramelo de violetas es una fragancia realmente bonita ala ya he perfumado el teclado tiene personalidad mira te puede gustar o no pero tiene personalidad y es lo que hay lavanda aromática vea que me preguntabas una lavanda aromática tal este tiene un corazón de lavanda aromática muy importante ya te comenté lo de los libres te comenté varios ya que tenían lavandas diferentes porque no todas las lavandas son iguales esta es muy aromática esta es muy bonita aceite de rosa búlgara el lirio pachulí sulahuési que tampoco todos los pachulí son iguales este es pachulí sulahuési y abeto de navidad abeto de navidad navidad dulce navidad bueno pues por esto quizá lo haya traído para otoño porque nuestro otoño en este momento es un calor que no te puedes ni imaginar seguimos enlace y paso a Chanel Chanel hoy me ha dado un día como muy clásico y he dicho voy a hacer un tuc top tac tac de estos de perfumes otoñales a mi gusto my way y he empezado con my way de George Romani vamos a a dos que sí o sí o sí o sí están han estado y estarán en mis otoños y son de Chanel sin lugar a dudas está en mi otoño y en el de mi marido también sí como ahora ay ahora tengo tengo los declares impregnados del smiley yo ¿qué os digo yo de esto? probadlo es que creo que la mejor definición para el exclusivo de Chanel es pruébalo ha salido el psicomor de mis amores uno de los del exclusivo que más me gusta junto a 1932 junto a Missia Guadesil bueno ahora empiezo a vivir de todos típicos junto a beige en fin junto a varios ha salido el perfume yo el que he visto era de 400 euros porque la caja era como muy bonita con mucho bordado y mucha cosa voy a esperar a ver si lo sacan en extracto normal de precio normal y entonces me animaré a comprar el perfume aunque lo he visto muy que usé esto y de Chanel tengo tanto que me cuesta encontrarlo el psicomor por dios el eau de parfum sin más tengo que lo reconozco el psicomor perfume estudiándolo ya bien a fondo el de 2022 vale además de que los 400 euros me han frenado espero a la cajita de 240 como el resto de extractos me ha frenado la dulzura me da miedo porque esto a mí me enamora porque es un chipre amaderado de libro espectacular firmado por Jacques Paul esto para mí es Viena en recuerdo me evoca me evoca paseos por Viena con mi marido esto es ultra bellísimo perdón con vetiver con un aroma a tabaco elegante no es no es cigarrillo es es hoja de tabaco preciosa no sé como un como un puro habano como un puro que te diría yo tabaco tabaco de calidad ciprés en Ibro de Virginia sándalo aldeídos el otro día me preguntaba alguien por perfumes con aldeídos Chanel es el mago de los aldeídos o la maga de los aldeídos pimienta rosa notas especiadas y violeta considero que este perfume , no debería ser más dulce de lo que realmente nunca ha pretendido ser otoño primavera en invierno en verano de noche sin lugar a dudas duradera en mi piel una estela magnífica yo diría que hasta pesada es una maravilla de aroma a mí me parece precioso amaderado aromático terroso fresco especiado tabaco lo siento Chanel lo dije algún día si Chanel hacía algo que me convencía menos yo lo iba a decir este psicomor es de matrícula de honor cum laude para mí es el perfume magnífico maravilloso el perfume de 2022 han querido endulzarlo primero los 400 euros me han amargado de cuajo y segundo la dulzura en psicomor yo no la entiendo yo quiero un psicomor amaderado chipre clásico elegante y bonito no quiero dulcecitos no los quiero lo siento casi 20 minutos bueno si es que ya he hablado de 1,2,3,4,5,6,7 y voy a por el 8 el 8 del bizcocho y con esto me despido el 8 del bizcocho que es un número 5 número 5 de Chanel en eau de parfum como no traer esto yo ya he dicho que este tuc va a ser de cosas que me han gustado mucho que me gustan mucho y que probablemente me sigan gustando yo si tengo esto en las manos me lo tengo que aplicar aunque sea un poquitín ya me he pasado tres pueblos porque esto es un esto es brutal que es de vieja dicen me encanta ser vieja porque lo disfruto como wow es que ya no se que decir o sea pues eso que al que no le guste esto que no lo use pero vamos que es es que yo cierro los ojos pienso en un perfume extracto el número 5 eau de parfum el número 5 el eau de toilette número 5 perfume de cheveux de cheveux de cabello número 5 el premier número 5 el eau número 5 el 6 número 5 me siguen apasionando año tras año ha pasado un siglo viviré otro siglo más y me seguirá apasionando es es indescriptiblemente bello muchas gracias por vuestra atención suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho ya manita arriba compartid mis vídeos y comentadme aquí abajito lo que queráis un beso chao hasta otro día voy a por el capítulo 3 de este tuc hasta luego chao